Quisiera empezar hablando de héroes, y en esta ocasión no me refiero a Superman o a Batman. En la mitología antigua y épica, el héroe es aquel que derrota a un enemigo muy poderoso. Y esta noche les aseguro que desde años, todas las personas que forman parte de la Embajada de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, las empresas socias de la Fundación Anshan y el Centro Cultural Paraguayo-Americano, vienen derrotando a un enemigo muy poderoso en nuestra sociedad, la indiferencia. Sí, porque ustedes han ganado la lucha contra la indiferencia de dos maneras. Primero, al darnos la oportunidad de cumplir una de nuestras metas, ayudando a que en estos años, cientos de jóvenes de escasos recursos reciban la anhelada llamada de felicitaciones, siendo dichosos de formar parte del programa de becas AYES. Segundo, observando. Como lo expresa el escritor John Green, los verdaderos héroes son los que observan las cosas, los que les prestan atención. Ustedes observaron que existen muchos jóvenes con sed de conocimiento, con ganas de aprender un idioma universal, el lenguaje que se ha convertido en un requisito para el éxito laboral. Entonces, un héroe en nuestros tiempos no encuentra utilidad en un escudo y una espada, sino que centra su accionar en observar para conseguir un cambio profundo. Gracias a nuestros héroes por observar y accionar. Viendo a tantas personas, me parece el momento oportuno para compartir la frase de una tenista afroamericana que cosechó muchos triunfos en un medio difícil, Alcilla Gibson. La misma expresó en alguna ocasión que, cualesquiera que hayan sido nuestros logros, alguien nos ayudó siempre a alcanzarlos. Es cierto, este logro no ha sido producto únicamente de nuestros esfuerzos, ganas y perseverancia. Con nosotros han estado muchas personas acompañándonos desde el inicio de este proceso, como tus amigos que sabían las ganas que tenías de estudiar inglés y te contaron sobre la existencia de becas. Las personas, encima, te insistieron día, noche, para que apliques, o como en mi caso, mi papá. Aquellas personas a las que les hablamos de nuestros nervios al tomar nuestro primer examen, o el último, asimilando que esta maravillosa experiencia terminaba. Nuestros padres, que a quien no le pasó, estaban allí pidiendo que tradujéramos un libro después de la primera clase. También los profesores y profesoras con quienes compartimos cada sábado durante dos años y que fueron muy importantes en el proceso de aprendizaje. Gracias por amar lo que hacen y transmitirlo. No puedo dejar de mencionar a mis compañeros. Creo que cada uno de nosotros ha dejado su propia marca, ya sea por una presentación en una clase, por una respuesta que dio a una pregunta de un profesor, o la huella que nos hemos dejado los unos a los otros, simplemente por el hecho de habernos conocido, y como el hecho de conocer a unas personas en unos meses o años, te hace que no las olvides nunca y que siempre las lleves contigo. Que nos llamen exbecados desde hoy, tal vez se sienta un dolor en el corazón. Sin embargo, les digo que esta misión empezó en el año 2014, pero definitivamente no termina aquí.